Música 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 Hay que comprarle un tujotecito de leche ¡Vamos! 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 en el lado izquierdo vamos a encontrar una cadena de islas, seis islas venetianas esta acá en las islas Sabia se llama las islas venetianas aquí a mano derecha la isla en el lado izquierdo es llamada Dilido Island, esta isla se llama la isla Dilido y la casa que vamos a mostrarles ahora es la casa donde vive la mexicana paulina rubio la casa donde vive es paulina rubio la chica ahora abajo en México la segunda blanca esta detrás de las palmeras paulina rubio mexican golden girl chica dorada de México allí vive paulina rubio ok la tenemos, esta es paulina rubio mi corazón esta mi corazón esta mi corazón esta ¿y quién es, mi corazón esta mi corazón esta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!